Muy buenas a todos gordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiero de Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo montones de noticias Hablaremos sobre la aventura del cañón de Gambito, fechoría y un área secreta descubierta relacionada con la aventura Sobre un nuevo tráiler de contenido, os pasará a finales cortito Sobre el regreso de Eris Morn, mencionada por Bungie, o sea, Bungie ha hablado de ella recientemente También sobre Sabazún y Shibu Arath, sobre que el cuervo, lo que es el personaje, el lore Ya sabéis quién es, entre comillas, el cuervo, pues se supone que no es el príncipe Al menos por lo que he visto en una pieza de lore No sé por qué la gente no ha hablado de ello aún, pero vamos a hablar sobre eso y muchísimo más Antes que nada, brevemente, hablemos sobre lo del cuervo y el príncipe Para los que no lo sepáis, en la historia original de Destiny 1, la que, bueno, la que no fue, vale, pero la que iba a ser Pues el cuervo representaba ser el príncipe Uldrensoft Y hay una pieza de armadura, de hecho hay, probablemente haya alguna que otra que mencione esto Pero al menos la capucha prodiga de Hechicero Dice Hay un nuevo jugador en la costa, se hace llamar Cuervo Como si quisiera pasarnos por la cara la muerte de nuestro príncipe Informe de Paladin Hallamfen No sé muy bien qué quiere decir con eso Es, en parte, como si se quisiera hacer pasar por el cuervo, casi Por eso que dice de como si quisiera pasarnos por la cara la muerte de nuestro príncipe El que supuestamente llamábamos Cuervo Así que no estoy seguro de a qué se refiere con ello Pero déjame en los comentarios qué opináis, me parece interesante Luego, por otra parte, Bungie recientemente hizo un panel Entre entrevistas y conversaciones en el Reino Unido sobre Destiny 2 En él, Steve Cotton, director del juego, dijo Preparaos para el mayor desafío ascendente pronto Y por cierto, en cuanto a desafíos ascendentes Creo, ahora no recuerdo exactamente dónde lo escuché o dónde lo leí Pero me parece que habrán un total de seis De todos modos, aparentemente habrán otras versiones de estos desafíos Por lo que se ha comentado por allá Así que además de los que ya hemos jugado O sea, estos que ya hemos jugado Pues aparentemente tendrán otro tipo o de modificadores o de cambios Pero sí, cambiarán de alguna forma Luego, uno de los diseñadores comentó que está realmente emocionado Por los cambios que habrá la próxima semana Sabemos que uno de los contratos ascendentes es Bueno, se llama ritual de purificación Y nos pide derrotar a Borges en la mazmorra El trono fragmentado, siendo ascendente Para los que no lo sepáis La mazmorra fue mencionada como un gran área O sea, una actividad en sí Algo bastante distinto No sabría bien cómo explicarlo Porque en la entrevista en la que lo mencionaron hace meses Tampoco entraron en muchos detalles Pero esa nueva zona pinta interesante Y probablemente tenga que ver con ese último contrato ascendente Ya veremos Bueno, contrato ascendente, desafío, perdón Así que ya veremos También sabemos que la corte de la reina Aparecerá en algún momento Y que en ocasiones La mismísima reina Marasov estará ahí Podremos visitarla También las ofrendas de oráculo Los pozos cigos completados Las distintas aventuras de Cidadonérica Apuntan a eso y muchísimo más Vamos, que la semana que viene va a estar muy interesante Luego, algo muy interesante también Que la comunidad de Lore ha estado investigando Son las últimas palabras de la Tekeun Del asalto la corrupta Al terminar el asalto Ella dice Ella encontrará una forma Ella encontrará una forma de poseerme de nuevo Por favor, por favor, pon fin a esto La reina Tengo que avisar a la reina Quizás en el gameplay no lo escucháis del todo bien Porque suena lo del cofre y tal Pero es muy interesante eso que dice Y no le voy a prestar atención hasta ahora Que me fijé en uno de esos foros Así que ya me diréis vosotros qué opináis Muchos teorizaban que puede tratarse de Sabazún o Shibu Arad Quien la está poseyendo Y de hecho Fue una de las preguntas que le hicieron directamente A Mallory de Bungie Durante ese panel Que hicieron en el Reino Unido Y Mallory de Bungie dijo Que siendo una manifestación de la astucia ¿Tú crees que Sabazún estaría ahí? ¿Sería abatida por seis guardianes? Lo cual no deja del todo claro Quien la controla Si Shibu Arad, Sabazún, las dos Y no sabemos del todo Qué quiso decir con eso Pero sin duda Hizo pensar a la comunidad de Lore Dime vosotros también Si sabéis algo al respecto Luego Otro desarrollador de Bungie Durante la entrevista Dijo que estaba esperando con ganas El vigoroso debate Sobre la verdadera naturaleza de Eris Morn Fue el único momento De toda la conversación Donde mencionaron a Eris De todos modos Suena realmente intrigante Y prácticamente Asegura que pronto Sabremos más sobre Eris Morn ¿Qué fue de ella? ¿Su paradero? Puede que volvamos a verla De cualquier modo La próxima semana Será una muy interesante semana Para el universo de Destiny Recordad que Eris Morn Se fue en busca de amenazas De la colmena Mayores a las que podíamos imaginar Y bastante lore Que referencia a Eris Morn En Destiny 2 Vainila Y de hecho No ha hecho más que crecer Y hacerse notar más A través de las expansiones Y el lore que llegaba con ellas Recordad que también Eris Morn Y la reina Marasov Trabajaran juntas Y tenían un plan Desde el rey de los poseídos Que sigue siendo Algo misterioso Hasta el día de hoy Pero pronto sabremos sobre ella Recientemente también Han encontrado un glitch Que te permite entrar brevemente En una sala escondida En alguna parte del asalto La corrupta En esa sala Se ven unas rocas Unos huesos extraños Y la silueta de una sombra De una persona No sabemos si guardián o no Uno de los pasos Del cañón de mano Fechoría dice Has encontrado un componente Parte de algún tipo de arma En la tumba de Calum Debió haber sido robado Del nómada Probablemente Lo que era de vuelta Y eso es lo que nos hizo Bueno, eso Nos hizo centrar nuestra atención En Calum Quien era él Bueno, o sea Perdón Donde está la tumba de Calum Y demás Y investigando todo este lore Algunos foros Que estaban investigando Estas teorías Y demás Encontré una carta de Grimorio Bueno, parte del lore Que ha venido con los renegados Que habla sobre la historia De Calum Y dice Conocí a Calum Con otro nombre Un nombre odiado El nómada Había viajado Con la tripulación De Calum Por algún tiempo Tengo la sensación De que habría sido Uno y lo mismo Que ellos Sigilosamente Por el camino De la tristeza Si se hubieran encontrado Antes Demonios Tal vez estuvieron encerrados Tal vez Su gambito Era de ellos Tal vez El cebo establecido Cuando el nómada Llegó por primera vez A la torre Fue para mí Y mío Tal vez Todo lo que jugábamos Era nuestro propio fin Pero no vale la pena El esfuerzo de seguirlo Se ha establecido un camino Si el giro alrededor De la curva final Conduce a la muerte Todo lo que podemos hacer Es devolverle el favor El nómada me dijo Que Calum Tenía un lugar Una bodega Que usaba por sí mismo Dijo que su tripulación Había estado haciendo Trabajos separados Para mantenerme Alejado de su rastro Dijeron que sabía Que de uno en uno Les costaría alejarse Pero viajar juntos Solo aumentó su huella Los hizo más fáciles De seguir Tenía sentido Con la tripulación De los seis La crew de Calum Quiero decir Extendiéndose Cada uno Corriendo Por su propia Búsqueda O aventura De lo que sea Que estén buscando Me dio señales cruzadas Escucharía historias Contradictorias De sus actos De un extremo Del sistema Al siguiente Y tuve dificultades Para mantenerme Pero esta información El espacio seguro De Calum Era una ventaja Digna de ser vista Dos semanas En un infierno viviente Pensé que el nómada Me había dado de comer Quizás tratando de matar Dos pájaros Con una piedra Había signos De la presencia De la sombra Pero estaban fríos Viejos Esperé de todos modos Disparé a algunos poseídos Para matar el tiempo Y la espera Mereció la pena Calum entró Podía huirlo Antes de que lo viera Estaba discutiendo Con su espectro Esperé con la esperanza De que vieran cosas Que pudiera usar Para rastrear a los demás No hubo suerte Sus palabras se calentaron Calum se había ido Demasiado lejos Su espectro estaba enojada No la culpo Me llamó la atención Que ella siempre usó Su nombre propio Calum Y no el otro Todavía le importaba Aún esperaba Entonces ella gritó Dibujé Y salía la luz Calum tenía su espectro En su mano izquierda Estaba en silencio Con la derecha Él le había apuñalado A través de la óptica Con una daga enfermiza Una herramienta tallada De una de las puntiagudas puntas Disparadas De un arma Que no nombraré Probablemente la espino A menos que Hablen de fechoría Pero creo que se Refieren a la espino En fin El espectro estaba muerto Y Calum solo se rió Creo que porque Él sabía Lo que vendría después Él y yo tuvimos palabras Me dijo que nunca Los mataría a todos Luego Dejó caer la carcasa Y fui a por su tirador Encendí mi fuego Y lo pinté en la pared Sin decir una palabra más Las observaciones De un renegado De un nómada Por cierto Por ahí apuntan O al menos indican Que la persona que dice Estas palabras Es Shin Malfur ¿Vale? Una de las sombras de Yor Y bueno En cuanto a las sombras de Yor Dredgen Yor Y toda esa historia Probablemente haga un vídeo Por separado De hecho Ya hablé sobre ello En Destiny o no Pero resumiendo Todo esto es muy O sea Toda la historia es importante Pero lo último Que menciona Encendí mi fuego Y lo pinté en la pared Sin decir una palabra más Es muy interesante Porque en esta imagen En la imagen En la que vemos el glitch Vemos al guardián Básicamente como dibujado En la pared Con una sombra Ya habíamos hablado Sobre las sombras y demás Y no lo sé Me pareció muy interesante Y me gustaría que me dejarais Abajo en los comentarios Que opináis sobre todo esto Y bueno Bordenes Ya ha sido mucho lore Y muchas noticias Sobre un montón de personajes Y cosas interesantes La semana que viene El martes Será sin duda Un día muy interesante Y una semana muy interesante Para el universo de Destiny Hemos hablado sobre las reinas Sobre Eris Sobre Sabazone Y probablemente la próxima semana Empecemos a tener Esas respuestas Que estamos buscando hace tiempo Por otra parte Como os comenté Al inicio del vídeo También ha salido Un pequeño trailer Del reciente contenido Que fue desbloqueado Cuando completaron la incursión Último deseo Y os lo voy a pasar rápidamente Para que le echéis un vistazo Además de este La semana que viene Habrá aún más Probablemente Así que probablemente Hayan más trailers de estos En fin Guardián Os voy a dejar con él Y despedimos el vídeo Disfrutadlo ¡Suscríbete al canal! Y bueno guardan Es eso Ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Os haya servido de ayuda Espero que te hagáis Un muy buen día Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!